Música 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 Y nos vinimos hasta el Club Paysandú, donde hoy se presenta Murga La Clave, van a grabar el disco de Murga 2015. Estamos con Lorencio Barrios, uno de los directivos de esta Murga La Clave y además secretario del Club Social Clave de Murga, ¿verdad? Sí señor, este, bueno, un gusto de estar con ustedes, hoy vinimos a, vino La Murga al programa de carnaval ahí de TV Ciudad y venimos acá a grabar algo de lo que va a ser el espectáculo del carnaval 2015 de Clave de Murga. Este, bueno, es como tú dices, hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido una suerte enorme de que mucha gente nos apoyó en la ciudad nuestra, en San Carlos. Hemos fundado un club social que se llama Club Social Clave de Murga, con nuestra personalidad jurídica, estamos afiliados a VPS, DGI, todo en regla. Hemos logrado tener en este año nuestro propio club. Estamos pasando por un momento, creo que institucional, muy bonito, muy lindo, y también se nos dio de que este año pudimos pasar la prueba, que se nos había hecho muy difícil estos dos últimos años para atrás, no habíamos podido estar en el carnaval. Y bueno, venimos con mucho trabajo, un sacrificio enorme de dinero, de la movida, de venir, un montón de cosas, pero con gusto, ¿verdad? Porque queríamos estar. Una prueba de emisión más que difícil y muy polémica también con todo lo que pasó, ¿no? Sí, creo que fue, para nosotros, de los dos últimos años que habíamos dado la prueba, habíamos perdido, esta creo que era la más difícil. Y resulta que, bueno, está, se nos dio un buen espectáculo, gente joven que escribió unas lindas cosas, que viene de ganar Mura Joven, y bueno, creo que tomamos el rumbo de vuelta a lo que es el estilo de la clave, a los primeros años que vino, y ahora creo que apuntamos de vuelta, dimos, con la gente exacta. Y bueno, y por suerte se nos dio que estamos de vuelta en el carnaval, ¿verdad? Un estilo de la clave que, si mal no recuerdo, el primer año que estuvieron por acá, tuvieron un impacto muy fuerte en la gente, y pudieron, marcaron un estilo y estuvieron en uno de los primeros puestos, ¿no? Sí, se nos dio, se nos dio muy lindo, entramos por la puerta grande, como se dice, ¿no? No es fácil venir del interior, se dio un espectáculo maravilloso, le gustó mucho a la gente, le quedó en las retinas. Hoy por hoy, después de muchos años, se sigue hablando de la clave, por más que hace dos años que no está en el carnaval, pero la mulga dio que hablar y sigue dando de que hablar porque la vez que vino, digo, bueno, espectáculo, bien vestida, digo, muy bien, digo, dos quintos puestos y un tercer puesto, maravilloso. Estar en tres carnavales, en promedio de estar tercero o cuarto, es algo, sin duda, muy difícil de lograr. Contame cómo es esa odisea de tener que, en carnaval, venirse todos los días a ser tablado, venir al teatro verano, a qué hora arrancan a aprontarse, cómo hacen para venir, debe ser un esfuerzo gigante, sin duda, ¿no? Sí, aparte, es muy complicado, porque fíjate tú que estamos en un lugar que se vive del turismo verano, la gran mayoría de los murgueros trabajan, entonces, seguro, tú tienes que arrancar de allá a las 5 y media, a las 6 de la tarde, ómnibus, dos horas y algo de viaje, y llegas a San Carlos a las 5, a las 6 de la mañana. Y es muy complicado, o sea, se hace con gusto, se quiere estar, obviamente, pero después de 40 días ya no quiere saber más nada. Estás diciendo que llueva, ¿no? Sí, claro, 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 pero tenemos un respaldo muy grande, digo, no tanto en lo que es dinero, pero sí en lo que es de los afectos de la gente, del pueblo, del departamento, de la gente del interior, en general, es increíble, es increíble, en las páginas, en las páginas, ¿verdad? Cómo están con la mura, cómo la siguen, que se quieran hacer socios del club, un montón de... Ah, no, no, pero es increíble, la verdad, maravilloso. Por eso. Que no tenga una canción, que aún quede por escribir, en ese viaje, no hay derrota y no hay gloria, todo es parte de la historia, queda mucho por vivir y por decir... Orencio, cómo surge la idea, te vuelvo un poquito para atrás, cómo surge la idea de fundar el Club Social Clave de Morgado? Bueno, la idea surge de... estábamos muertos. Después que no pudimos estar... 2012, quedamos fuera de la liguilla, viene todo para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, damos la prueba para atrás, salimos en el interior, no ganamos en ningún lado, para atrás, más él. Bueno, nos juntamos varios... yo soy fundador también de la Morgueva. Varios... es compañero de la Morgueva y gente allegada, bueno, la idea es esta, vamos, sí, vamos para adelante, para adelante, para adelante. Dimos con una persona que se dedicaba a eso, a hacer lo que era todos los... La parte administrativa. Los trámites de... el hombre ya sabía en sacarlo, ya el señor este ya había hecho muchos clubes. Bueno, y surgió por ahí, este... y bueno, y trabajamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puerta por puerta, este, porque salió una plata también. Con la carita de ir a pedir tanta plata, 500 pesos cada uno. Hay que juntar 30 personas a lo primero, después 60, después 90, no, 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 fue un desgaste tremendo. Pero una satisfacción enorme de lo que se logró, porque aparte de lo que de la parte nuestra podemos volcar a lo que es la cultura de carnaval o ayudar a lo que es, cosas de canto popular o niños, un montón de cosas que se pueden hacer por el club, lo que se le atribuye también, ¿no? Es maravilloso. Además del ensayo de la murga en el club, ¿qué otras actividades hay en el club? Bueno, por ahora, por ahora, ensayo de la murga, porque tenemos fecha de fundado en agosto, ¿viste? Y se nos dio todo lo que es la murga, pero ya va a haber, tenemos, ya hoy hicimos un patio enorme que hay, quien se llama la murga ahí, le pusimos hormigón, todo hormigón, este, hay unos salones hermosos, o sea, vamos a promocionarlo para hacer este cumpleaños, para que el socio también tenga algún beneficio, vamos a hacer una churrasquera, vamos, o sea, por ahora eso. Y vamos a apuntar también a lo que es cultural con la Casa de Cultura de San Carlos, para lo que ellos mismos precisen, ya sea clase de guitarra, canto, talleres de murga, todas esas cosas las vamos a ver si las promocionamos, cuando termine el carnaval ahora, ya apuntar a eso y tener las puertas abiertas para eso. Orencio, felicitaciones por el proyecto, darle para adelante, está buenísimo que a través de la murga se pueda llegar a lo social y que no quede solo en un espectáculo artístico. Felicitaciones por eso, muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, muchísima suerte para el carnaval. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. O sea, otra de las cosas fundamentales de lo del club es que siempre estamos hablando entre los amigos, que casi todos somos los fundadores, es de que, viste que las murgas de repente pasan o años salen, otros años no. Bueno, nosotros lo que queríamos, sí, sí o sí, es dejar algo para los gurises nuestros. Apuntamos por ese lado de lo que es el club, más que nada. La murga no sé si se seguirá. Pero deja un legado. Va a dejar algo. Y muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Vamos arriba. Estamos con el Pato, Gonce, Rodri, director responsable y letristas de esta Murga de la Clave. Pato, ¿qué estilo considerás que tiene Murga la Clave? Una Murga que en estos relativamente pocos años que tiene el carnaval ha ido consiguiendo hinchas y sobre todo en el interior, ¿no? Es un poco difícil la pregunta. Yo creo que uno en lo largo de la vida ha ido viendo y escuchando y mamando cosas de todos lados. Y bueno, de a poco uno va encontrando el camino y eligiéndolo. Pero yo no sé si en realidad hay un estilo definido. Lo que uno siempre intenta buscar es, bueno, primero es que nos convenza a nosotros lo que hacemos. Y está, obviamente que este año sí se apuesta mucho al humor, ni hablar. Pero manteniendo un poco ese estilo que es como medio del camino del medio de la clave, ¿no? Ni lo tan tradicional ni lo muy loco de Murga la Joven. Pero creo que va un poco por ahí. De todo lo aprendido y de lo nuevo por buscar. Y creo que por ahí va el camino. Este año me dieron una pincelada de Murga la Joven con Gons y Rodri que vienen del Certo Disparate, ¿no? Sí, bueno. La idea, como habló Pato, era cómo juntar, cómo congeniar eso de Murga la Joven y de lo que es la clave. Por eso mismo, digo, el Pato se ha integrado a lo que son el trabajo de letras y tratamos de ir buscando entre los tres como que haya ese equilibrio. Porque sabemos que, digo, no es Murga la Joven, no es lo que nosotros podemos soltarnos a hacer capaz en el Certo, que podemos hacer alguna locura además. Y tenemos que tener en cuenta eso, lo que es la Murga, lo que tiene una historia, que tiene una trayectoria. Y que tenemos que saber adaptarnos a eso para mantener lo que es la esencia de la Murga. ¿De qué va el espectáculo de la clave para el 2015? Bueno, como ya saben, el espectáculo va sobre la presión, es el hilo conductor de lo que va todo el espectáculo. Y bueno, vamos como narrando a nivel cronológico, desde la infancia hasta un personaje que se va haciendo adolescente, después es más grande, viene acá a la capital. Y ahí se van haciendo como situaciones, se van presentando situaciones donde la presión es el factor común, el hostigamiento que nos genera la sociedad, a lo que estamos sometidos y a lo que nos sometemos también nosotros, todo en torno a la presión. Señores, muchísimas gracias, muchísima suerte para la clave y bueno, a grabar. Muchas gracias, arriba. Gracias. La clave ya se va, y en su ritual detiene el tiempo, en el final la decisión de retornar florecerá en otro carnaval. Se va carnaval. Se va carnaval. Gracias.